Estamos en el tercer aniversario de la radio, realmente. Estamos en el anticipo, el festejo del Día de la Madre, y con eso es el motivo para hacerlo desde el Peñón de Contacto. Contentos, felices, por los logros después de mucho esfuerzo y mucho trabajo. Año a año, esta peña fue creciendo. Este año, ¿cómo la ven? No, logramos nuevamente superar nuestras expectativas. Esperábamos mucha gente. Vino mucha más de la que esperábamos otra vez. Nos quedamos sin mesa. Tuvimos que salir a buscar tablones, mesas. La gente volvió a respondernos. Estamos muy, pero muy felices porque otra vez la gente vino a acompañarnos. Y bueno, agradecerles a ustedes que están acá. ¿Por qué se identifica esta peña? ¿Qué tipo de sorteos son los que va a haber esta noche? Bueno, vamos a tener una moto, lo mismo que el año pasado. Además, le vamos a agregar una bici que fue en el primer Peñón. Sorteamos una bici. Este año hacemos la moto y la bici. Además, vamos a tener un juego de sommier con colchón y almohada completito de una plaza. Vamos a tener estética completa. Vamos a tener tortas, plantas. Bueno, muchísimos premios. Buenos premios y muchos aquí en esta noche. Que por eso también la gente nos acompaña. Bien. Sin duda que hay mucha gente que te está acompañando, que está trabajando. Sí, mucha gente que nos está acompañando desde venir y acompañarnos. Vamos a acercarse a la peña y disfrutarla. Y como decimos, mucha gente trabajando para que podamos nosotros hacer una noche muy buena, muy linda, fantástica como la que estamos haciendo con artistas de primer nivel. Ahora estamos escuchando a Mariano Tosen. Van a estar un grupo de la puerta que se llama Vagabundos, que son muy buenos. Vagabundos, Martín, Gorosito, Carolina Sarmiento. Vamos a tener la presencia de Renacés de Tradición, los Zanaes, el ballet municipal, el ballet Zanaes y un ballet de Río Tercero, el ballet Danzay también, que va a estar presente esta noche. Bueno, felicitaciones, Gustavo. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias, Germán. A la gente de Canal 2 que siempre nos apoya, muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, trabajando y tratando de que sea la mejor noche para la mamá, para nosotros y para todos los que vinieron.